las réplicas del pueblito del peñón que quedó bajo la represa hicieron su iglesia todo el pueblito es turístico el pepino de agua no lo conocía la represa de guatape quedó abajo un pueblo escondido pero se hacen paseo turístico o si no un helicóptero para conocer el el peñol de lejos y este que está aquí que va a montar venezolano a miguel vamos a montar en el helicóptero yo también la piedra el peñuel deapacare en el sal de guata y comiéndome espíritu plan mirando como ir las dos me acordé de meteora es como un mercado aquí con tantas cosas el gran cerro aquí se ven las escaleras gigantes son setecientos y tantos escalones imagínate para subir me están invitando pero yo no quiero una formación muy antigua salió así como los tepulles en Venezuela y me acordé también de San Juan de los Morros Guatapec, un pueblo pintoresco una estatua de Bolívar en Guatepec aquí es el palacio municipal de Guatapec hasta los edificios grandes son multicoloridos un pueblo de los zócalos todas las casas tienen zócalos, ventanas con cornizas y esta es la iglesia gigante y preciosa estamos de paseo aquí esto también es Antioquia está aquí a San Mateo a San Marcos a San Lucas con el toro y a San Juan con el águila sé que es una iglesia antigua es honor a la Virgen del Carmen esta es la Virgen del Carmen antigua todo un trabajo hecho en madera así los rasos muy bello, no había visto algo así con un poquito de estilo gótico ves el estilo que yo veo aquí está la representación de la Virgen del Divino Niño la Virgen del Carmen y los altares laterales y el fondo hacia el coro un interior de las casas la puerta principal y el saguá el jardín interior de la casa curada lo que sobre es creatividad te puedes pasear a los pintorescos carritos de aquí tienen inmediatamente la represa que hicieron tienen una escultura de alguien sobre las olas ya se hizo de noche en Guatapete mucha artesanía y cosas muy lindas todas las casas, las tiendas tienen sus zócalos y hablan de lo que hacía la familia en la dueña del local todo muy colorido, unas gradas con su pescado tallario los zócalos de cómo subieron el cerro Guatapete las motochivas estación de motochivas el taxi de aquí acércate acércate a mi lado hablemos un momento tengo algo que decirte que tú debes saber me está grabando Marcos Cruz Chapa realmente le estoy pidiendo que se acerque para que escuchen ustedes lo que les voy a decir porque hay mucho ruido en el pueblo de Guatapete el pueblo del zócalo todas las casas tienen unos zócalos preciosos todas, todas esto es la casa cural pero hay casas muy bellas hay casas muy viejas pero en el caso de esta casa que tiene puertas de colores ventanas de colores toda la ciudad las casas modernas las nuevas los edificios también tienen coloridos se pusieron de acuerdo y está al lado de una represa que lleva el mismo nombre entonces eso la hace mucho más bello pero hay una amiga que me pregunta por la psicosis cuando le ha llegado a personas a la psicoterapia que son psicóticas o que la mamá es psicótica lo que hay en la psicología se amanece se amanece el tema entonces estamos averiguando el concepto de psicosis que es una persona un poco que se sale fuera de de su mente pierde un poco la razón pero Marcos lo acaba de leer Marcos que fue para ti la psicosis? pues personas que están fuera de la realidad que a veces que a veces no son conscientes de lo que están diciendo es un poquito como sinónimo de la esquizofrenia que están alterados o a veces pueden estar muy nerviosos y pueden que no se den no se den cuenta de ello si puede que ellos no se den cuenta entonces lo que yo voy cuando me dice o sea yo no soy psicólogo yo no tengo ni idea como una persona puede llegar a esos extremos de ser psicótico escuchaba yo que a veces psicótico que te tienes que temer porque te pueden perseguir te pueden seguir se les mete la idea que te tienen que matar que escucharon una una voz que te disuelva yo le tengo al Espíritu Santo lo que tenga que expresar si una persona va a mí con el problema de otro el que tiene y necesita la psicoterapia es la persona que sufre de tener un pariente psicótico bien sea la mamá la pareja el amigo que cree que lo pudiera matar el psicótico que alguien le pudiera hacer algo yo a veces he tenido miedo de personas que dicen me maten y recordé y ahora sí reconozco que todos tenemos de psicótico entre ellos yo dice el curso de milagros todos tenemos una sesión adentro todos queremos matar cada rabia por lo poca que sea que uno sea eso es ganas de matar de hecho a mí se me cae un utensilio en la cocina derramo el agua y una situación así ganas de matar todo eso es psicótico no hay nadie que en este mundo es loco es demente cuando se trata de la esquizofrenia y eso me encanta y lo he dicho varias veces porque eso unió la espiritualidad esquizofrenia a un artículo que escribió Ken Wabney fue lo que enlazó a Ken Wabney con Helen Chumma y Vintet por el curso de milagros a través del padre Michael Michel que era alumno de ellos y leyó ese artículo entonces esa capacidad que tenemos ese poder de ver de ver muertos de escuchar sonidos cuando le tengo miedo es grave porque estoy teniendo un poder que es genuino que se puede restaurar y lo necesita el Espíritu Santo como dice el curso de milagros pero como le tengo miedo me puedo volver loco puedo creer que Dios me va a condenar me va a castigar la religión me va me va a votar por brujo porque leo el péndulo porque yo tengo algunas capacidades entonces se requiere que yo toda esa capacidad ese poder lo que yo vea y si veo que lo tienen mis hijos lo tiene alguien cerca de mi casa que se lo entrega al Espíritu Santo entrega eso que tú oyes que escucha esas capacidades son buenas le sirven al Espíritu Santo me pueden enfermar por miedo ahora si yo me encuentro con un psicólico en mi familia y yo lo veo psicótico es mío la psicosis es mío el problema no tengo que arreglar el psicótico mandarlo a un internado excluirlo no sé dónde porque el problema es mío yo desde alguna parte de mi mente estoy sosteniendo su psicosis una parte de mí está psicótica y quiere proyectarlo en el otro si no no tuviera un psicótico a mi lado y todos tenemos eso entonces le contestaba la amiga mía que no es que yo pueda hacer algo por alguien que lo tenga o que esté medicado o que esté un médico un psicólogo un psiquiatra ya le dijo que tenía esa enfermedad y ya se fue sentenciado para siempre así no si convivo con yo es un problema que yo tengo si eso me estorba a mí es un problema que yo tengo si no me da paz tener un pariente psicótica que mi mamá es psicótica que repite repetitiva es un problema mío lo mismo cuando yo creo que mi pareja insiste es necia y le hablo y quiero que como le pasa una amiga mía que le dice a su amigo a su pareja que mira ya estoy cansada tengo dos años impaciente el problema lo tengo yo no es la pareja pero me está haciendo algo pero como he hecho mucha psicoterapia he trabajado muchísimo y creo que ya como no se sanó hay un error porque estoy haciendo psicoterapia para tratar de cambiar el comportamiento del otro y no va a funcionar el comportamiento del otro nunca 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 va a cambiar si el otro psicótico nunca va a cambiar no aspiro que cambie pero yo voy a cambiar desde el punto de vista donde lo estoy mirando voy a cambiar y va a querer el estado de paz pase lo que pase la persona quizás se vaya ya no está en mi vida u otros hermanos lo manden al manicomio pero yo me mantengo en paz y sin culpa sin remordimiento sin resentimiento que la persona puede seguir actuando así pero para mí no me afecta porque yo elegí la paz por encima de todas las cosas ya no me identifico con lo que pueda hacer el otro con la psicosis del otro con todo lo que pueda estar porque estoy trabajando esa parte de mí que es psicótica gracias a ustedes y y y y y y y